Música Pedro Ahí ya hablé con un maestro Sí Rodolfo, pasá con tu carrerita ¿Cómo le anda? No, 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 no. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Yo voy a denunciar a la FIT, ante la UFI, que es la unión general de ingresos, no sé Porque no le... No, 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 no. Ya está, ya está, ya está. No, 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 no. Que se ponga Daniel también ahí, que se ponga Daniel. Esperá, pará, 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 pará. Yo estoy filmando nomás. Vamos a pasarla bien. Sobre todas las cosas vamos a integrarnos y vamos a hacer que esta jornada del Día del Estudiante 2018 sea única e inolvidable. ¡Vamos a dar representación al primer partido de fútbol que se va a disputar en esta jornada! Escuela 627 de Rincón de Sarandí versus Guayquiraró. ¿Dónde está la Escuela 637 de Guayquiraró? Posteriormente se va a ir... ¡Oh, qué frialdad que tenemos! ¡Oh, qué frialdad que tenemos! ...de los distintos parajes de nuestra ciudad que hoy felizmente nos visitan. ...que nos encuentra surgió en el año 2010 como una iniciativa diferente. Se aproximaba el Día del Estudiante y con él diversos festejos que caracterizan esta fecha. Por este motivo, la profesora tutora Vanessa Oviedo y la señora Mercedes Neironi, originarias e impulsoras de este evento Proponen a los miembros de la institución la necesidad de crear un espacio de encuentro e intercambio entre los jóvenes De las distintas extensiones pertenecientes al ámbito rural Donde puedan festejar su día con actividades recreativas, educativas y artísticas Facilitando la socialización y el intercambio entre pares, docentes y la comunidad Las escuelas pertenecientes en este proyecto inicial fueron la extensión áulica número 630 del paraje Ingá Extensión áulica número 640 del paraje Malvinas Extensión áulica número 627 del paraje El Carmen Que hasta el año 2015 formaba parte de la escuela normal Dr. José Alfredo Ferreira Y que luego de su independencia pasó a denominarse colegio secundario También se sumaron la extensión áulica número 714 de Capitipo I Que posteriormente pasó a funcionar en la extensión número 635 de Cuchillas Y extensión áulica número 637 de Huayquiraró Ambas dependientes de la escuela normal de libertad En el año 2013 se incorpora al evento el anexo Dr. José Alfredo Ferreira Y en el año 2014 la extensión áulica número 434 Dependientes de la escuela normal Dr. José Alfredo Ferreira Hoy denominado Colegio Secundario en Esquina Y la extensión áulica número 527 de Rincón de Sarandí Dependiente de la escuela secundaria de libertad Para muchos alumnos la escuela es el único punto de encuentro de socialización con otros jóvenes La implementación de este proyecto permitió fomentar la inclusión, la integración, la participación social de los mismos Desarrollando y potenciando las condiciones de una vida sana, creativa y responsable Después de nueve años, tras varias instancias Podemos decir que el objetivo propuesto en sus orígenes permanece intacto Y ha superado ampliamente las expectativas Gracias a la buena predisposición de los docentes que acompañan año tras año esta iniciativa El intercambio proporciona la posibilidad de que los jóvenes se sientan comprometidos Y se responsabilicen de su participación en los distintos momentos del encuentro Conociendo también las diferentes comunidades sede del encuentro En el presente ciclo electivo 2018 Esta comunidad educativa En conjunto con los padres, tutores y vecinos de la comunidad Que gentilmente se han sumado a este equipo Hemos trabajado arduamente sin escartimar tiempo, esfuerzo ni recursos Para poder compartir y brindarles hoy un 21 de septiembre inolvidable A continuación, la rectora de la institución, profesora Mirta Landriel Se dirigirá a todos los presentes A nuestras escuelas, a la del paraje del Carmen 630 y 640 En este momento nos toca recibir a todas las escuelas que nos visitan como anfitriones Y la verdad es que estamos sumamente orgullosos de lo que hemos logrado como grupo Este grupo tiene un equipo de conducción que es excelente Y que no es la persona que les habla Como siempre digo, uno tiene que reconocer el mérito de lo que hacen los demás Y en este caso es Vanessa Oviedo la que está a cargo de la institución desde el año 2008 Y es junto con Mercedes Neironi, la preceptora de esta institución Las que fueron las ideólogas de este proyecto Ellas son las dueñas del proyecto En ese momento pertenecimos a la escuela normal Y ellas tuvieron la iniciativa de generar este encuentro entre las escuelas secundarias rurales Entonces nos convocaron a todos los que en ese momento estábamos a cargo De distintas escuelas Y consiguieron que nosotros nos entusiasmemos tanto Que logramos esto que ustedes ven hoy El noveno encuentro de escuelas rurales Escuelas rurales que también se sumaron otras escuelas en su momento Como el anexo 53 La extensión aúlica 434 Y en algún momento algunas escuelas también de la ciudad nos habían pedido Para integrarse al proyecto Pero fuimos limitando porque esta organización requiere de mucha gente Y de mucho tiempo Entonces no podemos convocar a todos Pero nos encantaría que el encuentro crezca año a año Y que logre superarse como le contaba hoy Al director de cultura de nuestra ciudad Que necesitamos que este encuentro se supere, se promocione Como lo que es un encuentro cultural, recreativo De mucho aprendizaje Porque nuestros alumnos aprenden en este momento Están aprendiendo que si integramos un equipo Y trabajamos con el equipo Podemos conseguir todos los sueños O alcanzar todos los sueños que nos proponemos Pero el objetivo siempre es el mismo Brindarles a nuestros alumnos La posibilidad de mostrar algo de lo que saben Algo en lo deportivo, en lo cultural Por eso ahora en un rato nada más Vamos a estar viendo diferentes obras de teatros Y destrezas que los alumnos de nuestras escuelas tienen Y que por ahí quedan guardadas En nuestras instituciones Porque no son promocionadas Porque estamos lejos Porque somos escuelas de campo Pero no somos nada de campo Nosotros tenemos los mismos sueños Las mismas expectativas Los mismos objetivos que todos Nuestros alumnos de distintas escuelas De hecho los profesores trabajamos en escuelas del centro Y en escuelas rurales Y vamos con todas las ganas Y todas las fuerzas siempre a todas las escuelas Por eso nuestros alumnos se merecen Esto que ustedes ven Esto que ven atrás de fondo Lo que ustedes vieron dentro de cada salón Lo que está preparado para dentro de un rato Hasta que termine el encuentro Y va a estar lleno de sorpresas Entonces les agradezco muchísimo A los profesores de otras escuelas Que han hecho el esfuerzo de estar presente hoy Y les agradezco principalmente A mis colegas Esos que se ponen en la camiseta de la escuela Se arremangan y dicen Acá estoy yo Con lo que sé hacer Y lo que no sé hacer Lo aprendo Entonces Logramos esto que ustedes ven Todos juntos Felicitaciones nuevamente a Vanessa A Mercedes Y en ella a todos los colegas Porque si no se van a enojar Porque son todos y cada uno Los que estuvieron poniendo el hombro a esta fiesta Desde septiembre del año pasado Cuando sabíamos que cerrábamos otra vez El circuito Del encuentro de extensiones aúlicas Así que muchas gracias Gracias por venir Y felicitaciones a todos Feliz primavera Feliz día del estudiante Serial 3585 Barra 18 La Ministra de Educación Resuelve Artículo número 1 Declarar de interés educativo El noveno encuentro de extensiones aúlicas A llevarse a cabo en el mes de septiembre de 2018 A cargo de los profesores Mirta Landriel Vanessa Oviedo Mersana Isneironi Stella Olivetti De las extensiones aúlicas Que funcionan en la escuela Número 630 Del paraje Inga Dependiente del colegio secundario Que funciona en la escuela Número 627 Del paraje El Carmen Del departamento de esquina de corrientes Artículo número 2 Notificar en legal forma A la dirección del nivel secundario El contenido de la presente norma Artículo número 3 La presente resolución Es refrendada por el Secretario General del Ministerio Artículo número 4 Registrar, comunicar, librar copia a quienes corresponda Los firmantes Juan Ebrear Ruiz Díaz Secretario General del Ministerio de Educación Licenciada Susana Mariel Benítez Ministra del Ministerio de Educación Después de 9 años de vigencia de este proyecto El Poder Ejecutivo de la Municipalidad de esquina Ciencias de vida Que desarrollen la responsabilidad sobre los propios actos Respetando las diferencias y responsabilidades entre semejantes Que en estos encuentros se fomenta el respeto por el otro Aceptando la diversidad cultural El diálogo Y el intercambio sociocultural como formas válidas de interacción Que por la importancia que reviste este evento El Poder Ejecutivo considera que merece ser declarado de interés municipal Y cultural Por ello, el Intendente Municipal resuelve Artículo número 1 Declarado de interés municipal Declarado de interés municipal Pero han dejado su marca acá en estos eventos tan importantes para la juventud Nosotros desde el municipio por supuesto que vamos a hacer lo posible Para ayudar a todos esos eventos Porque para nosotros la juventud, la cultura y la educación Son parámetros muy importantes para nosotros Y veo en la cara de los estudiantes, de los docentes, de los directivos La alegría de nuevamente estar y cumplir con los objetivos que tienen todos los años Les puedo decir y felicitar a todos porque Hoy un evento de egresados de cualquiera de las escuelas rurales está a la misma altura de las escuelas de ciudad La canción del estudiante Los que lo son, los que lo fueron antes Los que por siempre tienen de estudiantes Para toda la vida el corazón Corazón para seguir estudiando Corazón para respetar a los docentes Corazón para respetar a los directivos Corazón para respetar a los padres Y mucho corazón para defender y hacer grande a la patria A corrientes y a esquinas Los felicito y muchas gracias El sol representa luz, esperanza y energía El árbol representa las raíces propias del lugar y su comunidad Las hojas de colores, en este caso manos Representan a todas las extensiones áuricas rurales Unidas en un mismo árbol Cada una con su color, su particularidad, su cultura Pero todas ellas llenas de valores De solidaridad, unión, cooperación y respeto Además de la sencillez característica que nos identifica Por ello podemos sostener que somos tan distintos e iguales Y cada 21 de septiembre estamos prendidos en el mismo árbol Apostando a un sueño en común Que es arraigar cultura y educación en nuestras comunidades Sin dejar de lado la actitud más valiosa de la jornada Que es saber compartir Muchas gracias Y les deseamos un muy feliz día del estudiante Gracias por ver el video Mandí 527 versus colegio secundario Impresionante definición por penales ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Bien! 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 La definición de las semifinales, impresionante, ganador del colegio secundario, pasó a la final. La final, la super final, impresionante cómo está esto, se va a disputar entre el colegio secundario y los locales, Arroyo Vega, Escuela 630. La calidad de los alumnos, para sacarnos una foto con el señor intendente municipal, profesor Hugo Benítez. Chicos, por favor, vamos a concentrarnos en el centro de la cancha. ¡Gracias! 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 ¡Levante la bandera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Marta! ¡Gracias, Marta! ¡Gracias! ¡Look! ¡Muchas! No importa, es muy difícil se acaba la foto. Ahí te llama... Se enamoró de mí la soledad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Tony! ¡Vale, Tony! ¡Una! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, vamos, vamos! El tercer premio, donación de Kiri Negocios, hace entrega el profesor Juan González, los representantes de Escuela 627 para Ángel Carmen, tercer premio, hará entrega el profe Juan González. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte el aplauso para Escuela 627! ¡Tercer premio, campeonato de fútbol masculino! ¡Fuerte esa música, señor Penedor! ¡Fuerte, fuerte, 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 Alexio Ramírez y corresponde a la Escuela 630 Rollo Vegas ¡Fuera! 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 Y ahora sí vamos con el primer premio Donaciones de Actualidad de esquina hace entrega del primer premio el profe Eduardo Suárez acompañado de la señora doctora Lita Ramírez y corresponde al Alexio Secundario de esquina ¡Fuera! 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 ¡Vamos chicos que no te caen y no entran en su fiesta!